Deliciosos pastelillos en cuestión de minutos. ¿Acaso dijiste en cuestión de minutos? ¡Eso es imposible! No solo te equivocas, sino que eres torpe. Oye, espera un minuto. Y eres feo igual que tu madre. ¿Dijiste que mi madre es fea, acaso? ¡Cierra la boca! ¿En serio? ¡Que te corto en dos! ¡Hijo de tú! No te muevas, bebé.